Hola que tal y bienvenidos, como están? El día de hoy vamos a vencer a Cerperiol Inimbatible, para eso vamos a llevar a Skeledritch que tiene que tener este objeto que se llama Escudo Habilidad, un escudo que impide que otros Pokémon cambien la habilidad del Pokémon que lo lleva adicionalmente tiene que tener la habilidad Ignorante, que pase por alto los cambios en las características de un Pokémon al atacarlo o recibir daño es importante tener canto ardiente, día soleado y pues este relajo y de ahí, bueno ustedes pueden utilizar protección o llamarada yo estoy llevando llamarada para poder este empezar bien este, cuando digamos ya tenga digamos 6 subidos de ataque especial o 5 de ataque especial pues ahí vamos a utilizar la llamarada para poder golpearlo mucho pero mucho más fuerte ok, vamos adelante entonces perfecto, entonces ahí como ustedes pueden ver, voy a utilizar Dulce Aroma que es la primera parte si, la primera parte va a ser eso, Dulce Aroma ok, nos va a bajar la evasión y después lo que va a hacer es un reinicio de estadísticas del jugador cuando tenga el 85% del tiempo restante ok, ponemos en cuenta que primero estamos utilizando solo canto ardiente y vamos a utilizar otra vez canto ardiente y ahorita voy a usar el Vilis, ves, el Skull de habilidad protegido una habilidad ok, porque si no fuera por eso sería muy complicado vencer al Serperio así que probablemente eso de Vilis lo haga como unas 4 o 5 veces sabiendo que no lo va a poder conseguir ok, ahora utilizamos Día Soleado voy a volver a utilizar Vilis, ves, pero mi escudo de habilidad protegió mi habilidad actual bueno, ahí nos hace un reinicio, eso me faltó decir ahí viene el reinicio de estadísticas y estados del jugador, o sea, de nosotros y de ahí va a utilizar Basto Impacto y tendremos que volver a comenzar con el tema del canto ardiente otra vez ok, y ahí podemos empezar a hacer relajo o sea, dos canto ardiente, relajo dos canto ardiente, relajo ok, ahí hizo la activación del escudo también nos redujo la carga de nuestro orbe ok, cuando llegue al 60% más o menos de sus PCs él lo que va a hacer es un reinicio de sus estadísticas y estados y cuando llegue a un 40% aproximadamente de su vida utilizar Deslumbrada para poder hacer este... paralizarnos ok ahí solo tenemos que dar relajo aguantada por lo menos creo que esta lo he subido al máximo ok, darle ahí Día Soleado y seguimos con el tema de Día Soleado y creo que voy a utilizar relajo y de ahí canto ardiente de ahí el tema es poder mantenerlo, ok o sea, empecemos a seguir subiéndolo nada más tengo ahí relajo y nos sigo golpeando y ahora sí, con dos dientes vuelvo a utilizar Bilis pero la escubabilidad que tenemos nos ha ayudado bastante eso ya ven ahí sí vamos avanzando de esa manera ya tenemos cuatro una más y ya llegamos a cinco ok, ok, está bien ahí hacemos uno más y que nos lance el tema y de ahí vamos a utilizar relajo ahí está deslumbra nos va a paralizar hay que tener en cuenta también este precauciones con eso más que todo bueno, voy contando aquí los cuales son los objetos nos van a dar seis caramelo x xpl cuatro carameles xp xl cinco calcios y teralitos de tipo planta en esta oportunidad no le he atrapado porque creí que no era necesario todavía quería probar ahora con otro Pokémon el día de mañana bueno, también está el truco de eso del tiempo pero prefiero hacerlo ya mañana estoy todavía preparando un Binazord para poder ver si se puede lograr con ese Pokémon ok y ya sería pues con otro tipo de ya sería con el de veneno bueno, entonces el Perio una vez que lo atrapemos pues tiene IVs de 31 en cada estadística tiene la naturaleza modesta su habilidad es respondón otro punto es que tiene lluevehojas bilis pulso dragón y cola férrea ok ahí está ya está y bueno ya estaba ahí muerto prácticamente habrá tenido como uno o algo así así que uno de los que están al costadito los bots lo atacará pues sí y se caerá y ahí estás ajá por ahora no lo voy a atrapar voy a tratar de jugar algunos este más ahí voy a probar voy a probar con otro Pokémon a ver si si puede llegar a caer y este y estaré subiendo también hasta eso muchas gracias espero que les haya servido digamos este video igual dejen en los comentarios con cual están haciéndolo porque también para probarlo vamos a probarlo